Actores, directores, cantantes, músicos y productores de teatro comparten su opinión sobre la llegada del nuevo gobierno y sus expectativas en materia de cultura para el país. En su mayoría, consideran una prioridad la participación y organización como ciudadanos para que se genere la transformación, y respaldan el apoyo a las diferentes manifestaciones artísticas para fortalecer a la sociedad. México vive un momento interesante, de mucha expectativa, donde la sociedad civil ha tomado las riendas de las discusiones, se ha incorporado más a la política, se siente que desde la sociedad civil podemos generar discusiones, cambiar cosas. Gael García Bernal, actor y director, creo que lo importante será intentar organizarnos, y trabajar para que se comprenda que la cultura no nada más es dar dinero al sector. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo del país, aparte del económico, social y ambiental. Daniel Jiménez Cacho, actor y director, la gente está deseosa de que vengan los cambios. Lo único que nos queda, en mi caso, no quitar el dedo del renglón de mi computadora, de mi boca, de mi ser, de seguir denunciando lo denunciable, y de aplaudir cuando algo se compone. Pero las cosas, nos irán marcando la realidad día con día y poco a poco, Adriana Barraza, actriz. Hay más cosas urgentes que resolver en México. Evidentemente la pobreza después o antes la corrupción. Hay que ser muy cuidadosos. La cultura es la mayor riqueza de nuestro pueblo. A esa hay que estarla respaldando todo el tiempo, pero hay cosas urgentes que hay que limpiar en este país. Damián Alcázar, actor. Esperemos que todo sea para bien. Hasta ahora todo es una incógnita como todos los cambios de sexenios. Esperemos que haya mucha alegría y que las cosas caminen para bien de nuestro país que es increíble y maravilloso. En Manuel, cantante. Quiero confiar en que este gobierno tenga esta apertura, y esta posibilidad de darle a la sociedad las herramientas para expresarse naturalmente. Mauricio Isaac, actor. Espero que no dejemos todo en manos de los políticos y los que tienen los nuevos cargos. Creo que somos responsables cada uno, para ser libres hay que ser responsables. Regino Orozco, cantante. Lo que se invierta en cultura va a ser mejor que lo que se invierta en otras cosas, porque la cultura es la que puede ayudar a que se pacifique este país. Jorge Ortiz de Pinedo, actor y productor. Espero que la Secretaría de Cultura esté todo el tiempo integrándose a las comisiones de cultura de diputados, y senadores y que haya una retroalimentación con todos los artistas y la comunidad cultural. Horacio Franco, músico. Yo soy completamente apartidista, pero tengo fe en el gabinete del que se está rodeando el nuevo presidente del país. Creo que le está haciendo bien, esperemos que pueda trabajar en los siguientes seis años y cumpla las cosas que ha prometido. Y, espero que nosotros cambiemos como mexicanos, porque no podemos pedirle a una sola persona que nos cambie el país, Alejandra Ley. Gracias por ver el video.